Luego de que la supercarretera Durango-Mazatlán sufrió algunos daños por el paso del huracán Manuel y de la tormenta tropical Sonia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las empresas constructoras afirman que es segura para transitar. En un recorrido, el director del Centro SCT Durango, Enrique de León de la Barra, expuso que se hicieron las reparaciones en los puntos más vulnerables, para evitar que se presenten problemas durante la próxima temporada de lluvias. Añadió que se contrató a los geólogos y geotecnistas más prestigiados, mismos que realizaron estudios y se hicieron las reparaciones conforme a lo marcado por los especialistas. Añadió que en caso de nevadas o de tormentas durante la temporada invernal, tanto la SCT así como caminos y puentes federales estarán alerta para cerrarla en caso de congelamiento de la capa asfáltica. Comentó que estas fallas estaban previstas, por ello todos los costos fueron a cargo de la SCT. Añadió que cuando se trata de daños por vicios ocultos, corresponde a las empresas hacer la reparación. La carretera es monitoreada constantemente por el personal de Capufe, así como por los técnicos y operadores de los subsistemas de seguridad que hay en los túneles inteligentes. En estos subsistemas tienen a cargo la iluminación, señalización, así como la ventilación y seguridad, pues las cámaras cuentan con sensores para detectar si se ha detenido algún vehículo o si hay objetos caídos y que impida el tránsito seguro por la rúa. Además de que se puede reaccionar ante un accidente que se presente al interior y hablar a los sistemas de emergencia para brindar el auxilio que requiere el conductor. Se estima que se tarda de 40 a 20 minutos en llegar la ayuda. La supercarretera cuenta con dos centros de sistema de seguridad, uno en Durango y el otro en Sinaloa, y estos mantienen comunicación constante, además de los nueve subsistemas que hay en los túneles con mayor longitud. Siglovisión informa.